Desde que la chava pasa a Corinto, mi pinto y lo híbrido a todo esto y llegar Ahí viene Les voy a hacer una historia, una historia de la inmensidad del llamado Vamos dejando el recuerdo, a todo tipo de paisano Compadrecite mi amigo, de mi amigo que me vean la salida A ver si puedo pasear, o de la pura en un viaje Pase por el palma, arroba, ante canila, en la calama, por su alizante y sin gris Este es lo inolvidable, palmarito y guagualito Por el oro, tallera, para su lujo, palatina Saludos al palma, arroba, ante canila, en la calama, por su alizante y sin gris Este es lo inolvidable, palmarito y guagualito Por el oro, tallera, para su lujo, palatina Saludos al palma, arroba, ante canila, en la calama, por su alizante y sin gris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!